Lino Castro especialista en techos acústicos y simples, trabajo metalúrgicos y artesanales en general. Barrio La Amistad, celular 0981498579. ¡Va el remate! ¡Gul, gul, 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 gul! ¡Gul! Del 20 de julio, Adriano López, Adriano Pul. ¡Gul del 20 de julio! ¡Y aparece el refuerzo Adriano López! ¡Desatención en la última zona! ¡Lo descuidaron Adriano! ¡Empata el partido! ¡Y se pone a tiro el cuadro de Itangua! ¡Explosión de júbilo del conjunto azulgrana! ¡Adriano López empata el partido! Hoy domingo 30 de junio, el 2024, Campeonato Centenario 2024. De la liga luqueña de fútbol, octavo de final, vuelta. Adriano López pone, 20 de julio, 1. Guaraní, 1. ¡El gol se produjo! A los cinco minutos de la segunda etapa. ¡Hugo Martín Pereira! Sí señor, la pelota que encontró el arquero Ariel González, pidió a sus compañeros para que pueda irse arriba, metió el pelotazo largo, ahí aparece Francisco Villalba peinando esa pelota, le picó mal al defensor de Guaraní, y apareció Adriano López para marcar el tanto del empate a favor del 20 de julio, para darle vida de vuelta al conjunto azulgrana de Itangua, para que Adriano López, como refuerzo, festeje el tanto del empate a favor del 20 de julio, ahora 1 a 1 el marcador.